Cadena 3, la televisión más abierta que nunca. Hoy estamos celebrando algo grande. Un año más de Cadena 3. Cada vez más hogares encienden la televisión en Canal 28 y encuentran una propuesta con emociones, risas, información valiosa. Cadena 3 es un canal joven que ha crecido gracias a la aceptación de la gente. Por eso le agradecemos a cada uno de los que han creído en este canal y con ustedes celebramos un año más de crecimiento. Un año más de llegar a más mexicanos. También agradecemos al licenciado Olegario Vázquez Aldir, director general de Grupo Empresarial Ángeles, por su entusiasmo en este gran proyecto. Gracias por ser parte de Cadena 3, Canal 28, la televisión más abierta que nunca. Y a lo largo de seis años al aire, esto es parte del camino que hemos recorrido. En Cadena 3, junto a usted. Hace seis años, Canal 28 de Televisión adquirió nombre, forma y contenido. Inició un perseverante camino por el que ha podido convertirse en referencia dentro del competido mercado de la comunicación. Y es que Cadena 3 no es una televisora más, sino una propuesta alternativa, real y accesible, para un número creciente de familias que la identifican como punta de partida en una programación que sabe definirse, que sabe decir, que sabe comprometerse. La información la tenemos lista para usted. Y sobre todo, que alienta y ama la libertad. Quienes hacemos Cadena 3, sabemos y entendemos la importancia de abrir el abanico temático. Ofrecemos programas infantiles, así como emisiones de videos musicales y teleseries. Los shows de espectáculos con invitados en vivo, noticias de la farándula y mucho humor. En la vasta oferta de entretenimiento, también nos distinguimos con la cobertura definida y propia de los deportes. No faltan tampoco las películas como complemento obligado de Cadena 3. Asimismo, contamos con mesas de análisis y tenemos espacios dedicados a la sátira política. Pero así como el entretenimiento es muy importante, asumimos el compromiso de presentarle el panorama más completo de lo que pasa en el país. Son un lujo noticioso por la completa red de reporteros y corresponsales que informan desde la capital del país y prácticamente desde toda la república, incluidas varias ciudades en otros países. Dado que lo más importante es la opinión de nuestra audiencia. Por ello, las cámaras, autos y motocicletas de este canal recorren las calles para recoger el sentir cotidiano sobre lo que acontece. En Cadena 3, tenemos periodistas y conductores comprometidos con la información y el entretenimiento. Sin embargo, el canal también se define por su personal operativo y técnico, así como de utilería y mantenimiento. Con estos primeros seis años de vida, Cadena 3 contribuye al fortalecimiento del Grupo Imagen Multimedia. Una propuesta de periodismo convergente en televisión, radio, periodismo impreso y electrónico, redes sociales y plataformas digitales. Una plataforma multimodal donde ya logramos y queremos seguir siendo la televisión más abierta que nunca. Es así que todos los días refrendamos nuestro compromiso para que la televisión sea más abierta que nunca y seguir contando con su preferencia. Muchas gracias. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.